¡Suscríbete al canal! Perfectamente, yo creo que son lo que mejor le va a dar. Las dos verduras que mejor se adaptan a esta pica. Las dos verduras que mejor se adaptan. Para mí, creo que sí. Para esta pica, vale. ¿Y qué necesitamos para esto? Bueno, necesitamos, bueno, coger el puerro, cortar el juliana fina. Cortar el juliana fina, lo tenemos aquí. Y coger la parte que sea más blanda del puerro, claro. Luego tenemos la pasta filo. Pasta filo. Si no encontrásemos filo, que ahora ya hay en todas partes, pero podríamos encontrar brick o si no con hojaldre, hacer el hojaldre que venden hecho ya. Es fino, 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 fino. Estirarlo fino, fino. Y también vale. Y hacer como vamos a hacer ahora. Lo ideal es la pasta filo. Vale. ¿Y para la mezcla? Para la mezcla, azúcar negro y nata. Y nata líquida. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es juntar azúcar con la nata, ¿verdad? Eso es. Azúcar moreno. Vamos a echarle tres cucharaditas de azúcar moreno. Mezclamos el azúcar moreno con la nata líquida. Eso es. Y ahora lo que tenemos que hacer es extender... Bueno. Vamos allá. Ya has visto que se junta en cuadraditos. La pasta filo es una pasta finísima, como si fuera papel de fumar casi, ¿veis? Aquí, por ejemplo, hay dos. Bueno, pues ponemos estos dos aquí. En cuadraditos, enséñale la pasta. Sí, la pasta, mirad, viene así. Viene así, ¿veis? Viene como si fueran... Viene así, es finísima y siempre hay que guardarla en el frigo. Y siempre bien tapada porque... Porque si no, se resquebraja, se rompe. Se seca enseguida. Vale. Bueno, aquí tenemos la pasta filo para enseñar. Hemos hecho esos cuadraditos. Bien, hemos hecho cuadraditos. A estos cuadraditos ahora, con la brocha... Eso es, ponle la nata y el azúcar. Y el azúcar. Y le pongo aquí. Eso es. Vamos a hacer una para que vea la gente, porque nosotros tenemos el horno hechas, para que la gente vea cómo hemos hecho. Ponemos, por ejemplo, en lugar de una pasta, le hemos puesto dos, para que tenga un poquito de cuerpo, ¿eh? Una vez que tenemos la crema puesta encima de la pasta filo, lo que hacemos es coger... Coge los puerritos. Eso es, los puerritos en juliana. En juliana fina, fina. Así. Coge los más finos, ¿eh? Ahí, sí, sí, están bien finitos cortados, Jomari. Bueno, ahora, le ponemos un palillo de estos aquí, así. Y ahora encima, le volvemos a poner pasta filo. Una o dos hojitas. Para más seguridad, igual, con dos hojitas. Y ahora, con la crema que hay debajo, se pega. Eso. ¿Veis? Muy bien. Y ahora esto lo que se hace es coger y poner una placa de horno, se mete al horno y se hacen, se hacen en un boleo, ¿eh? ¿Verdad que se hacen en un boleo? Bueno, pues... Pero enseguida, ¿eh? Cuando se dora un poquito, fuera. Fuera. Bien. Como tenemos hecho, voy a sacar para que vean perfectamente cómo está el asunto. Mirad, de hecho, me voy al horno y aquí hemos hecho unas de puerro y otras de cebolla. Voy a sacar las dos placas. Así una. Aquí una. Y ahora presentaremos en un boleo. Vais a ver qué cosa más... Mirad qué bonito queda, qué presencia tiene, ¿eh? Que se dore así, ¿eh? Es que eso no... Aquí, los de la cebolla y los del puerro. Ahí los tenemos con una presencia extraordinaria. Bien. Aquí ahora, lo único que hay que hacer es presentar. Y para presentar, ¿veis cómo hemos... lo que hemos hecho? Hemos puesto así encima el papel de horno y se nos ha hecho perfectamente. Entonces... Es muy importante estudiar las presentaciones, ¿eh? Mirad esto lo que es, ¿eh? Mirad esto lo que es, de bonito. Por ejemplo, hacemos así. Aquí una. Bien. Aquí la otra. Qué bonito. Parece una vela, una bandera, un estandarte ese que lleva... ¡Hala! Estandarte, sí, sí, sí. Conquistador del fin del mundo. Eso, eso. Ahí. Y así presentáis en la mesa, ¿verdad? Para que la gente pueda coger. Exactamente. De esa manera o de esta otra. Mirad. Mirad. Yo aquí tengo estas, que sí, estas serían así. Que no tienen palillo. Sin palillo. ¿Veis? Las de sin palillo se pueden colocar de esta manera. Y la gente las va cogiendo... Ahí. Según le apetece. Son las dos formas de presentación de estas picas de cebolleta o porro. Me parece... Fíjate qué sencillo es. Qué cosa más sencilla y es alucinante. Y qué bonita, ¿eh? Pasta filo. La nata con el azúcar moreno, darle un poquito, poner los porritos o las cebollitas finitas finitas, finitas. El palillito o sin palillo. Y al horno, a fuego no muy fuerte, que se queden las... Tienen que estar así tostaditas, ¿verdad? Sí, un poco tostaditas, pero no demasiado, ¿eh? Perfecto. ¿Te parece que están bien? Perfecto. ¿Puedo comerme una? Sí, pero luego, cuando vamos a despedirnos, ¿no? Primero despedirnos, sí. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias, un hurra por Juan Mario Arzati y todo su equipo, que son capaces de hacer con una cosa tan sencilla, una cosa tan vistosa y tan rica, os lo prometo.